Buenos días, hermanos y hermanas. En este lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, nos unimos a la Iglesia Universal, a todos los ángeles, a los santos, a María Santísima, para ofrecer al Señor nuestra vida. Invocamos la presencia del Espíritu Santo. Oración de Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífona Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracia. Himno Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz, que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada, en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Salmo, antífona. A ti suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis emidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que te acogen con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Cántico Antífona Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Salmo Antífona Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano, hace brincar al Líbano como a un ovillo, al zarión como una cría de búfalo, la voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cadez, la voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz, ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, ¡Amén! Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Lectura breve para este día tomada de la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 13 Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados sin trabajar nada pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Meditamos esta palabra. responsorio breve Bendito el Señor ahora y por siempre Bendito el Señor ahora y por siempre Solo Él hizo maravillas ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito el Señor ahora y por siempre Cántico evangélico Antífona Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios nuestro Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo Concédenos Señor tu Espíritu todos Concédenos Señor tu Espíritu Concédenos Señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado Concédenos Señor tu Espíritu que baje hoy a nosotros tu bondad y haga próspera las obras de nuestras manos Concédenos Señor tu Espíritu Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege Concédenos Señor tu Espíritu Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes Concédenos Señor tu Espíritu por la Iglesia Universal y todos sus pastores para que libres de todo mal hagan la perfecta voluntad del Padre y se manifieste al mundo fiel en la unidad y en la caridad que proviene de Dios Concédenos Señor tu Espíritu por los que nos gobiernan para que puedan hacerlo con justicia y equidad Concédenos Señor tu Espíritu por la liberación y conversión de la hermana Génesis Fortuna Concédenos Señor tu Espíritu por la sanación y liberación del hermano José Aníbal Martínez Concédenos Señor tu Espíritu por todos aquellos que han perdido un familiar en esta pandemia para que el Señor nos dé consuelo y fortaleza Concédenos Señor tu Espíritu por la salud de la hermana Nelia Guayao Concédenos Concédenos tu Espíritu por la salud de nuestro Padre Víctor Peralta Concédenos Señor tu Espíritu por la salud de Doña Agustina Concédenos Señor tu Espíritu por los matrimonios por los matrimonios por los jóvenes y los adolescentes Concédenos Señor tu Espíritu por nuestro director espiritual el Padre Elvin de los Santos para que sea pastor fiel y amoroso de tu rebaño Concédenos Señor tu Espíritu por todos los que nos unimos en esta oración para que Dios escuche nuestra súplica y nos conceda su favor Concédenos Señor tu Espíritu por la comunidad bajo el manto de María Santísima para que sea lugar y espacio de encuentro fraterno y testimonio para la iglesia y el mundo Concédenos Señor tu Espíritu Terminemos ahora nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Oremos Tu gracia Señor inspire nuestras obras las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe siempre Amén Mis hermanos y hermanas el Señor llene de bendiciones su vida bajo el manto de María Santísima cabemos todos Amén